¿Qué tal gente? Aquí una casa más de la serie de casas de ensueño de los Sims 3. Esta es si cabe más espectacular que las anteriores, por lo menos es una de mis favoritas claramente. Me quedo cada vez más alucinado de las cosas que hace la gente para los Sims, tienen muchísimo talento. Esta casa en concreto es de PrideLine Sims, creo que se pronuncia, es como se llama el artista en The Sims Resource. Aunque creo que son varias personas las que suben bajo este nombre, que en realidad tienen un blog en internet aparte de su página en Sims Resource. Creo que son varias porque suben casas bastante a menudo y bueno, por más cosas que he leído por ahí. Ahí os dejo esta casa, que la subieron hace poco más de un mes. Yo la he puesto en el barrio Sunlight Dights y lo único que he modificado ha sido el color de algunas paredes, aunque no mucho. Si os metéis en el link de la descarga vais a ver el color original. Yo simplemente he pintado algunas paredes que eran blancas, que eran casi todas. Y bueno, como os digo, esta casa es de PrideLine Sims, creo que no es la primera que subo de ellos. Además, la Escuela Encantada del trailer que subí hace poco también es de esta gente, os recomiendo que veáis sus creaciones. Y el trailer también, que está bastante currado. Esta casa está hecha con todas las expansiones que han salido hasta ahora, para los que preguntáis. Pero como siempre repito, la casa se instala igualmente en el juego, simplemente que los objetos que pertenezcan a expansiones que no tengáis se sustituyen por otros del juego y listo. Pero lo que es la casa, la casa en sí se instala. Y lo bueno es que también los objetos personalizados que tenga también se instalarán. Ahí os dejo los tres links de siempre, deciros que ya he empezado con el capítulo 12 de Freddy's New Life. Espero que estén menos de dos semanas. Y nada más, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.